muy buenas amigos pues vamos a hablar y vamos a traer un consultorio más nuevamente como hemos estado hablando en los últimos consultorios mucho de lo que es de garmin alguno más preguntado nacho cómo haces para que no se te raye el reloj mira muy sencillo aquí tenemos fundas protectoras para nuestro garmin en este caso las que siempre las que estoy utilizando son para garmin fenix 3 pero de igual manera podéis utilizar las que queráis tanto del fernix 3 como el fernix 5 que ocurre que la del fernix 5 en contra no son de tanta calidad no me ha gustado tanto como la de los modelos anteriores del fernix 3 entonces es muy sencillo la manera de cambiarlo y la manera de poder cambiar vuestra nuestro protector bueno o en su defecto poner un protector rollo yo os recomiendo que siempre llevéis protector porque porque aunque teóricamente no se tiene por qué rayar porque está metido dentro vale que está dentro de la esferita está en lo que le protege al cristal yo recomiendo que lo pongáis no cuesta nada abajo pondré el link de lo que me ha costado esto creo que han sido cinco euros y vienen unas cuantas vale aquí vienen una dos vienen un montón incluso viene con su limpiador y su secador aquí viene primero limpiar y después secar entonces yo no me la jugaría si pudiese y me lo pudiese permitir además con el cuter quitaremos esto lo hacemos ahora la que tenemos puesta como bien sabéis tenemos una apuesta y vamos a quitarla para que veáis como la ponemos un momento en que la quito fijaros esta sería la protección que tendríamos con lo cual un cristal no es de cristal templado pero es un plástico vale que nos ayudaría nos ayudaría a proteger y mucho nuestro reloj yo siempre utilizado de hecho cada vez que me compro algún tipo de producto vale siempre le pongo el cristal siempre 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 o algún tipo de protección y aunque esté nuevo 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 lo llevo aquí se ve mucho mejor se ve mucho más nidido cuando no tiene ningún tipo de protección pero yo recomiendo y lo reitero nuevamente que pongáis protección chicos porque no cuesta nada y os ahorráis algún disgusto porque tener el reloj rayado a mí no me gustaría a mí por lo menos no me gustaría así que dejarme que pongo la cámara que se vea así para abajo y vemos y ponemos el cristal que es súper sencillo como limpiarlo y como ponerlo ya lo veréis un segundito y lo cambio bueno aquí tenemos el reloj amigos lo más importante y lo primero sería limpiar la esfera y ver que ni mucho menos tiene ningún tipo de moda cogemos la toallita limpia la que por el 1 vale como veis lo que estaría haciendo ahora mismo sería humedecerlo vale aquí por los laterales yo tengo bastante mierda porque cada vez que me lavo los dientes se me llena el reloj de porquería y ahora tan solo tendríamos que el que pone secar lo abrimos un segundito y le damos a secar vale muy fácil si vemos que queda alguna motita como es este caso le damos para atrás para afuera vale como para expulsarlas para afuera así a simple vista parece que no tiene ningún tipo de moda ok veis aquí el color 1 que es el de back vale que esto la parte de atrás y la parte delante entonces abrimos vale pegamos tranquilamente por aquí vale ok lo dejamos que caiga así le damos por los laterales correcto quitamos el de front y estaría perfectamente pegado nuestro cristal templado habéis visto lo fácil y sencillo que se ha pegado ni mucho menos ha quedado ningún tipo de mota vamos a poner la luz al reloj para que lo veáis mucho mejor flipante es muy sencillo y muy fácil habrá que no tiene historia siempre hay que poner el que pega por delante aquí que va atrás y este el que va adelante simplemente despegarlo y así quedaría nuestro reloj garmin puesto geniales pues amigos así de esa manera tan fácil y sencilla pues nosotros realizamos y modificamos y le ponemos lo que la pantallita a nuestro reloj de igual que realizamos con nuestro garmin hacemos tanto con el móvil o bien con la cámara que hemos comprado nueva que tengo que hacer un vídeo review de ella está esperando que me llegue el cristalcito templado que le pondríamos en la parte de atrás porque como es táctil que no se nos raye y la liemos gorda porque la cámara ha costado martín martín tengo que hacer un vídeo de ello que lo haremos en los próximos en las próximas vídeos que traigamos al canal como siempre al ser un consultorio cualquier pregunta cualquier cosa que necesitéis me la preguntáis hace poco me habéis hecho preguntas no hemos hecho vídeo de ellas pero si las hemos ido contestando sobre la marcha y siempre que podemos porque como el canal se nos está yendo las manos con esos casi 5000 suscriptores que estamos creciendo con la espuma gracias a los directos pues yo intento responderos siempre que puedo y siempre que lo permite el tiempo porque como sabéis tenemos que trabajar vamos estamos preparando los estudios estamos liados con el coche arreglándolo vendiéndolo para comprar la furgoneta son muchas cosas las que estamos llevando por delante y no podemos con todos pero yo en cuanto puedo y siempre os respondo porque soy del que piensa que si habéis tenido y os habéis tomado la molestia de ponerme un comentario yo me tengo que tomar la molestia de responderos mucha gente tan sólo responde un comentario o dos yo intento responderlo todo tarde o temprano pero os aseguro que lo respondo y para no irme de lo que estamos haciendo consultorio cualquier pregunta cualquier respuesta me preguntáis el link abajo por si queréis comprar el producto directamente estos cristales templados que tenemos por aquí vale y habéis visto la forma tan sencilla que tenemos de poderlo cambiar os animo a que si no lo tenéis puesto lo pongáis porque nunca está de más como dice la yaya más vale prevenir que lamentar así que vosotros sabréis aquí un consultorio más que traemos así que ya sabéis para cada falta amigos muchas gracias por todo estoy muy contento de cómo va el canal os lo aseguro muy 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 contento y